que pasa amigos como están bienvenidos sean a otro videito para el canal estamos en my singing monsters el amanecer del fuego y pues como pueden ver ya he recorrido casi casi me faltan yo creo que un par nada más de hecho tengo que llegar aquí aquí para poder llegar a la mitad del camino y miren ay que cutre el día de ayer también no me dieron ninguna recompensa no me están robando me están robando bueno es que todavía quedan más de 20 días para terminar con lo de la el mapa estelar así que no tengo ningún problema amigos hoy tenemos que es esto venta especial thumpis prismáticos disponibles en el nivel 9 por tiempo limitado en la puerta del prisma en las siguientes islas están bonitos eh estuve viendo que subieron algo relacionado con un juego antiguo o algo así que decía que era de los thumpis pero no tengo ni idea no sé si en realidad ese juego si exista de verdad o si se pueda jugar o existió y ya no exista quién sabe pero se ve interesante eh nada más por el puro lore de probarlo y verlo a ver qué tal está me gustaría jugarlo bueno he estado sacando diamantitos ahorita como pueden ver tengo 511 ya saben que los últimos diamantes me los gasté comprando otra de estas cosas otro de estos que me costó mil mil quinientos me costó uno de estos pantanos también compré otro de diamantes que también me costó mil quinientos y pues ahí básicamente es donde se me han ido los diamantes por la borda he tratado de comprar cuando veo ofertas de diamantes del 50% en la tienda y fue lo que hice bueno de hecho el de los diamantes no lo compré en oferta eh el de los diamantes no me refiero a este este si lo compré en su precio que estaba en la tienda que era mil quinientos si hubiera estado un descuento hubieran sido setecientos cincuenta pero pues lo compré así no porque dije bueno mira lo voy a ocupar necesito conseguir más diamantes está bien no importa que me compre que me cobre en caro da igual y lo compré ok si me voy acá a estructuras miren por ejemplo el árbol frutal está en novecientos ochenta y el próximo si quisiera comprar otro de diamantes me costaría tres mil que tendría que esperar a que ahora sí estuviera en oferta a mil quinientos para poder comprarlo ya con oferta porque si no te imaginas yo creo que un cuarto estaría muy bien eh un cuarto de estos de diamantes para qué para que cada dos días me den ochenta diamantes eso estaría muy bueno eh ahorita ya son sesenta pero ochenta no estaría nada mal no lo sé vamos a recaudar el dinerito había dejado haciendo un juguito para darle creo que era mímico si mira ayer me acuerdo una paleta puedo hacer paletas necesito sugar a ver el jugador de tu 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 dejamos haciendo mucha azúcar tengo mucha caña de azúcar este es de los materiales más necesarios siempre y ya casi se me llena el almacén saben que es muy triste que ya el almacén no se puede incrementar más yo actualmente lo tengo ya en el nivel más alto y no le puedo meter más candela ya no se puede no se puede bebé ojalá llegasen a meter un segundo almacén para poder tener más gente de de blue bubble por favor metan otro almacén nos hace falta que no entienden que trescientos diez es muy poco necesitamos otro almacén o hazme un almacén de dos pisos por favor ahí lo suelto eh porque luego llegan a ver mis videos y y toman las sugerencias no creo que vayan a ver este pero pero igual mira nada pierdo con intentarlo verdad gente de blue bubble almacén de nivel dos y por favor metan más islas aquí o metan versiones adultas aquí en el continente o o que otra cosa podría decir metan una isla de nubes acá arriba por favor yo que sé algo en las profundidades no que te puedas meter debajo del agua no y que hayan una especie de prismáticos exclusivos del agua pero que sea una isla de puros prismáticos no sé una loquera sí pero pero yo siento que este jueguito lo tienen muy abandonado porque en el my singing monsters normal sí que le meten contenido y acá no no opinan ustedes lo mismo antes me acuerdo que podía estar subiendo un video casi todos los días de esto pero una vez que consigues ya todos los monstruos ya no hay mucho que mostrar a menos que mostrar a todos los prismáticos pero pues tampoco le veo mucho sentido a eso no lo sé es mi opinión mi humilde y jamás pedida opinión vale vamos a recaudar todo el dinerito de todas las islas ahorita tengo 6 millones 921 mil yo creo que me voy a quedar con 7 millones y voy a poder comprarme otra otra otro aparatito para seguir creando cosas que a veces ni los tengo ahí trabajando a ver vi que algo costaba como 6 millones 900 era una de las de los dulces no de los juguetes fábrica de juguetes solamente me falta la fábrica de juguetes y el sastre a ver a ver vamos a mover a este lo voy a mover un poco más para abajo para que quepa el otro así y este lo vamos a mover aquí para poder poner la fábrica de juguetes acá ahí está listo y ya tenemos 4 fábricas de juguetes que nunca utilizo pero ya tenemos las 4 he intentado hacerme piezas de esto porque sigo intentando mejorar las joyerías que por cierto siempre que veo que me que me venden piedras mira pum comprar ay alguien ya las compró esto bien esto alguien ya las compró una paleta por 10 mil cómprala ya la compraron oigan todas las cosas las compra la gente es una locura no alcanzas a comprar absolutamente nada absolutamente nada siempre que llego ya se vendió lo que sea que busque siempre está vendido y es triste no tengo ay si tengo bellotas si tengo bellotas ok me hace falta una zonaja no tengo zonajas a ver para la zonaja vamos a poner a hacer una zonaja para para ese chiquitín vale conseguí un par de estas cosas acá se está haciendo esta bola verde vamos a ver acá me falta nada más precisamente una bola verde y un coco para poder hacer esto acá puedo poner a hacer otra azul el brazalete ya lo puedo hacer necesito troncos acá mira recolectamos todos estos troncos y ponemos a hacer más de hecho voy a recolectar todo el bambú para poner a trabajar las de estas de los muebles ahí está también aquí ahí está vale nos vamos a las de estas de los muebles y por ejemplo ponemos a hacer un paraguitas aquí aquí vamos a poner a hacer tres de estas acá vamos a poner a hacer sillas mira ya no tengo más bambú eh comprar hay trigo comprar comprar eh no alcanzo a comprarlas porque ay esas si las compré que bueno nadie me vende trigo oye ese limo está a buen precio pero lo sabía que ya no iba a estar disponible oye compré compré de estas eh 10 bien ahí si conviene ya para el momento en el que me encuentro ahorita ya me puedo malgastar el dinero me da igual no me duele ah ah las compré muy bien ah ese ya no muy bien compré esas el trigo bueno alcancé a comprar de las verdes muy bien muy bien muchachito muy bien ok porque necesito para hacerme los collares ocupo dos collares y que más ocupaba déjenme ver si ocupo dos collares y dos pulseras o sea trabajito hay todavía de por medio a ver espérate lomboy lo puedo subir de nivel o algo chiquitín ocupas una de estas cosas de dulce que no tengo ay ocupo ser zumos y desde hace rato que no tengo ningún zumo sabes a ver esto lo vamos a asfixiar en este momento voy a poner a hacer muchas manzanas para hacer muchos zumos para hacer muchas papillas y después muchos zumos lo bueno es que las manzanitas se hacen realmente rápido comprar 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 no lo conseguí comprar muy bien comprar muy bien comprar lástima comprar lástima eh trigo hasta el trigo lo compran bien rápido que locura que locurilla voy a recolectar de una vez tres de hielo para ahorita que los ocupe y vamos a echar otro vistazo en la tienda en un momento quiero seguir alimentando a mis monstruitos vale ya están las manzanitas sacamos manzanitas ponemos a hacer más más manzanitas ya el almacén se está llenando y venimos aquí ponemos a hacer más purés acá también más purés me queda una manzana que más puedo poner a hacer de mientras para que los espacios se vacíen un poco vamos a poner a hacer sirope sirope si tuviera cactus podría poner a hacer eso a ver recolecta todos estos limones volvemos a la tienda comprar comprar ah me los ganaron bueno por lo menos ahí de poco en poco voy comprando cosas lo que no me alcanzan a ganar muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien a ver podemos poner a hacer otro aquí acá necesito trigo 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 a ver más manzanitas por favor de una vez ahí está y voy a poner a hacer aquí una y acá otras dos vale me hacen falta más manzanas y todos esos purés que estoy consiguiendo se van a ir en hacer esto sumos muchos sumos de manzana porque ya ven que los estoy necesitando mucho 10 segundos 8 7 6 5 4 3 2 1 3 vamos a hacer otro y ahí está mira por lo menos ahorita se están haciendo 6 vale pues vamos a colocar amigos tengo por acá otro mímico no sé si colocarlo lo voy a colocar y lo voy a guardar para para enviarlo al hotel vete al hotel mi niño y este amigos este es un nuevo monstruo que nunca antes habíamos conseguido se trata de tamboredario que lo voy a colocar aquí mira tamboredario y quiero escucharlo tocar porque nunca antes lo habíamos conseguido 1100 de dinero y 1100 de experiencia que ya la experiencia da igual nivel 15 uy ya tocó uy no todavía no toca tengo curiosidad donde empezará el el árbol mimado que bonito no tengo una oct Lemon choca el Wow, que bonito Tamboredario aquí si suena Padre, en el My Skin Monster es normal Siento yo que está bastante Cutre, pero aquí Está muy Chirris el tamboredario Me gustó mucho Vale, podemos Hacer acá otra piedra de estas Y mira, si que he conseguido piedritas Quieras o no, así comprando He conseguido Y así es la única manera Con la que te puedes hacer de esto Para poder avanzar It's the only way A ver, recaudamos Más de esto, ahorita no voy a poder hacer El brazalete, pero en cuanto se pueda Lo voy a poner a hacer, lo que si voy a hacer es Seguir recolectando Más de esto Mucho más de esto Para poder conseguir mejorar todavía más A ver, donde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí vamos a poner a hacer esto Cunita, necesito estambre Otra zonaja Ah, mira, puedo poner a hacer una trompetita ¿Qué más? Necesito llantas Vale Vale, pues yo voy a seguir consiguiendo Más de esto, amigos Todo lo que pueda comprar Siempre que se pueda Que haya oportunidad Mira, por ejemplo Aquí hay una No la pude comprar Ese tampoco Pero siempre que se pueda Vamos a intentar comprar El producto, ¿vale? Para poder seguir haciendo Más de estos Y poder hacer crecer Todos los Las de estas minas De diamantes Que si me hace falta Vale, compré mucho trigo Así que ya está, amigos Tenemos tamboredario Obviamente vamos a intentar Subirlo de nivel Lo más que se pueda Para que después Podamos ver Hacia dónde Mira, hacia la isla De nubes Ya nada más Nos queda todavía Un monstruo Por subir de nivel Por... Más bien, por subir de nivel No, por conseguir Es esta... Es este Colmeski El que me hace falta Entonces ya consiguiendo A Colmeski Ya tendría Todos los monstruos De esta isla A no ser Que más adelante Lleguen a meter Algún otro Ojalá que sí Y pues bueno, amigos Dejo por aquí Ya el videíto Porque pues ya no hay Nada más que enseñar Tamboredario Que suena muy bonito Por cierto Es uno de mis favoritos Junto con Falmipato Y... Y... Diadama Que son los que más Suenan bonito Y también ¿Por qué no ves Su conista? Su... Tan, 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 tan Me gusta Amigos Ya saben que pueden apoyar Dejando un me gusta Recuerden que los miembros Del canal pueden ver esto Antes de que sea publicado Gracias por su apoyo Yo soy Diego Y nos veremos Hasta la próxima Hasta la próxima Que más Y nos veremos a la próxima Y nos veremos